Good morning YouTube, bienvenidos a Chimers YouTubers del mundo Y el vídeo de hoy es bastante especial porque es algo que no tenemos muy en cuenta Pero yo creo que es muy divertido, sobre todo cuando ya hacía varias en YouTube Y en Twitch y jugaba varios juegos, que sabéis que es algo que es un tema aparte Pero, que es un tutorial que creo que todos deberíamos saber, ¿por qué? Porque va a aumentar el número de juegos que podemos tener en Steam, por ejemplo Yo ahora mismo tengo en Steam 421 de 576 Y 155 no se muestran debido a los filtros de vista O sea, imaginar la cantidad de juegos es una barbarie La cantidad de juegos que tengo yo y muchos de ellos no son de mi propia biblioteca Por ejemplo, el juego BabaisUSDM de la biblioteca de Saneco Que me ha cedido la biblioteca Y hoy vamos a enseñaros a eso, a aumentar el número de juegos en vuestra biblioteca Utilizando las cuentas de unos compañeros o de unos amigos para compartir juegos entre nosotros Vamos directamente al tutorial y luego hablamos de esas especificaciones Que tenemos que tener en cuenta a la hora de compartir biblioteca Y muchísimas gracias a José Tobarias por todos esos comentarios Yo te nombro Pachi Comentarista Ahora mismo yo estoy en mi propia biblioteca Lo que necesito es el nombre, usuario y contraseña De la persona que me va a dar la biblioteca que me la va a prestar Porque tengo que iniciar sesión en su cuenta en mi ordenador Para poder autorizar lo siguiente Si os vais a Steam, parámetros y en familia Veréis que existe la opción de autorizar el préstamo familiar en este equipo Esto lo que significa es que estos 4 usuarios Se pueden hasta 5 más el que ha dado la cuenta Es decir que 6 personas comparten mis juegos Que ahora mismo son 5 pero vamos a verlas esta Que son mi novia, Richie, Sane y Blackie Entonces estas personas por este orden Tienen en su biblioteca mis juegos Porque yo he autorizado el préstamo familiar Y han iniciado sesión en su ordenador con mi equipo Y han hecho lo siguiente Lo primero que tengo que hacer es cerrar sesión Eso desde luego Ahora tengo que iniciar sesión con la cuenta de la persona Que me va a dar los juegos Cuidado a la hora de iniciar sesión en una cuenta que no es vuestra Porque normalmente os va a pedir el Steam Guard O un correo electrónico de verificación No pasa nada, estáis en el momento en el que inicie sesión En la cuenta de vuestro compañero Y estáis en contacto con él para que os pase este código Y así poder entrar en la cuenta Vale, estoy iniciando la sesión Podéis hacer la cuenta de Steam desde este ordenador Finalizamos, se iniciaría la cuenta de sesión De nuestro querido Asbel Y ya, uy, uy, uy Cuántas notificaciones tiene este por abrir Entonces ahora en la cuenta de sesión Que no es la mía Me iría a Steam Parámetros Familia Autorizar préstamo familiar Me autorizo a mí mismo para darme los juegos de Asbel Que es en este caso Le doy a aceptar Y ya estaría Ahora yo tengo que cerrar sesión en la cuenta de Asbel Inicio sesión de nuevo en mi cuenta Una vez iniciar sesión en mi cuenta Me da la biblioteca Y entre Por ejemplo, el Spore El Spore me sale que ya es de la biblioteca de Asbel Que está jugando al Scapis 2 Está enganchadísimo ¿Vale? Pues yo, que veáis que ya tengo juegos de la biblioteca de Asbel Es decir Es instantáneo El problema es Que no puedo jugar Estos juegos a la vez que él Es decir Si él está usando su cuenta Me llegará una notificación Si yo estoy jugando a sus juegos Diciendo que en X tiempo Me echa Existe una manera De poder jugar a los juegos de Asbel Siempre que sean offline Cuando él está jugando Que es directamente Pasar a modo desconectado Steam Esta opción que tenéis aquí Se reinicia Steam En modo desconectado Y ya podré jugar a los juegos de Asbel Que tenga instalados Y que no requieran internet Que sean juegos de historia Juegos offline Existe una manera aún así De jugar a bastantes juegos De la biblioteca de otra persona Con esa persona Que sería una Steam Play 2 Weather Pero que eso es un vídeo Que si queréis aparte Quiero que me lo pidáis En los comentarios Porque eso nos llevaría Mucho más tiempo de explicar Recordad que podéis hacer esto Hasta con 5 amigos Pero que no todos Poden usar tus juegos a la vez Eso sí Poneos de acuerdo Mantener comunicación Porque si no Se van a estar echando Unos a otros Iniciando los juegos Recuerda que si quieres Un tutorial de Remote Play 2 Weather Me lo tienes que pedir en los comentarios Te dejo aquí Dos vídeos que te van a molar Ese de ahí arriba La leche Y ese de ahí abajo Un poquito mejor Incluso diría yo ¡Nos vemos!